Estimados integrantes de la comunidad médica, tanto nacional como internacional, le damos la cordial bienvenida a nombre de la Asociación Peruana de Facultades de Medicina, con su consejo directivo y las 32 facultades que conforman esta asociación, e invitarles al VII Congreso Internacional de Educación Médica que se realizará en nuestro país los días 1 y 2 de junio del presente año, después de cuatro años, en el cual esta vez se realizará de forma presencial, y así mismo invitarles a los días precongresos que se realizarán los días 30 y 31 de mayo. El tema motivador del Congreso serán nuevos desafíos en la educación médica y esperemos realmente que nos permita una profunda reflexión y análisis en torno a la importancia y los enfoques que el futuro de la educación médica nos plantea. De manera que este VII Congreso será, sin duda, un escenario ideal que nos debe permitir seguir avanzando con la necesaria y constante reflexión que nos lleve sobre todo a fortalecer la calidad de la educación médica, camino a su excelencia, de la mano con las sólidas bases éticas, morales, científicas, para responder a las insatisfechas necesidades de salud de nuestra población. Esto será, pues, el espíritu que estará presente en las diferentes actividades que el Congreso tendrá, que son las conferencias, mesas redondas, simposios y reuniones internacionales, así como las reuniones de las redes temáticas de ASPEFAN, los trabajos científicos y los cursos precongreso, con excelentes profesionales, tanto nacionales como internacionales. De manera que están todos ustedes invitados a participar en esta nueva experiencia académica que será de utilidad para todas las facultades y escuelas de medicina y que contribuirá, sobre todo, a mejorar la calidad de la educación médica. ¡Los esperamos! ¡Nos llamamos a participar en el sérico, congreso internacional y de educación médica! ¡Nos llamamos! 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 Gracias.